Hola, hola, me da mucho gusto recibirte y darte la bienvenida a tu canal Los Hobbies de Yola. En esta ocasión vamos a decorar botellas de vino porque me han estado pidiendo mucho, a varias de ustedes que decoremos botellas de vino y yo con mucho gusto quiero complacerlas y espero que les guste, que les sirva la idea y que me acompañen hasta el final para que vean el resultado y estoy segura que les va a gustar porque es totalmente de reciclaje. Igualmente lo puedes hacer con frasquitos de vidrio también. Vamos a untar ese frasco o esta botella de vino con pegamento blanco. Después vamos a agarrar periódico, lo vamos a humedecer un poquito y lo vamos a arrugar de esta manera para que se suavice, se humedezca un poco y así poderlo trabajar. Aquí simplemente como ves lo estoy arrugando para que se vaya suavizando. Ya que lo tengo así voy a ir haciendo unos pliegues desde el fondo de la botella como puedes ver arrastrando el periódico para que se vaya impregnando del pegamento y que se quede como a mi me gusta. Ya el sobrante lo cortamos y aplicamos pegamento porque eso es lo que es muy importante nada más que se aplique suficiente pegamento para que se adhiera el periódico. Te ayudas con tus manos para ejercer un poco de presión para que se mantenga el periódico de esa manera. Y así voy a ir agarrando trocitos de periódico hasta cubrir toda la botella haciéndole este diseño. Tú puedes hacer cualquier otro diseño que a ti te guste, igualmente si no lo quieres cubrir todo y nada más una parte lo puedes hacer. Aquí ya terminé una parte y voy a darle la vuelta para aplicarle el pegamento y poder seguir pegando ese periódico. Y así voy a continuar hasta cubrir toda mi botella con el periódico. Así como te lo muestro aquí. Ya que hemos terminado ahora con una mezcla con pegamento y agua vamos a remojar todo ese periódico perfectamente bien para que al secarse endurezca y después ya poder pintarlo. Es muy importante que quede muy bien humedecido ese periódico. Ya seco, yo lo voy a pintar con pintura en spray color negro y ahora con una esponjita y color plateado pintura acrílica voy a ir pasándolo por todas las arruguitas que hemos formado con ese periódico. Recuerda que tú los colores los escoges y también la combinación. Ahora este verde limón con un pincel para darle más color, más vida lo voy a pasar también por toda la botella. Y ahora con pintura blanca, igualmente con el pincel, voy a darle a toda la botella hacia manchoncitos nada más. Y ya nada más resta esperar a que se seque la pintura para aplicarle el barniz que puede ser en spray o cualquier barniz que tengas a la mano y decorarla. Y bueno, pues aquí les presento ya la botellita terminada. Yo espero que les haya gustado. Déjenme todos sus comentarios. Aquí terminé de decorarla como ven con estas piedritas de río y esta cadenita y la he puesto en la barrita de la cocina para que me alegre ese espacio con unas varitas como puedes ver aquí. Te agradezco muchísimo el que me hayas acompañado. Dios mediante, nos vemos en el próximo tutorial. Besitos y bendiciones. Bye bye. Y si todavía no te suscribes, te invito para que lo hagas ahí donde están las flechitas lo puedes hacer. Es completamente gratis y así no te vas a perder ninguno de los videos que vayas subiendo. Además te dejo el video anterior y otra idea para que puedas decorar más botellas de vino. Bendiciones y muchas gracias. Bye bye.